Luego de que se diera a conocer la lamentable noticia de la muerte del actor dominicano Andrés García a los 81 años, su esposa Margarita Portillo emitió un comunicado a través de la cuenta de Facebook del galán del cine mexicano. En él, la ahora viuda de Andrés García admitió que siempre fue el amor de su vida, y que fue el pasado domingo cuando García recibió una transfusión, lo que debilitó mucho su cuerpo. Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios, que mi esposo Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro Señor Jesús, escribió. Andrés recibió una transfusión el día domingo 2 de abril, en el Hospital Santa Rusia, el mismo domingo regresamos, pero su cuerpecito ya estaba muy cansado, continuó. Asimismo Margarita, con todo el dolor de su corazón, mencionó que cuidó de él hasta sus últimos momentos, informando la hora exacta de la muerte de su marido. Permanecía a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiro. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15.7 horas, dijo. Finalmente, Portillo informó a todos los medios de comunicación, amigos y familiares del actor, que el cuerpo sería velado en su amado Acapulco. A partir del miércoles 5 de marzo, su cuerpo será velado en esta, su casa. A partir de mañana 5 de abril en la calle Urracas, número 20 del fraccionamiento Costa Brava, de la ciudad y puerto de Acapulco, finalizó. Gracias.